Gretel Pastetel Gretel Pastetel, ¿dónde están tus gansos? Están en el agua moviendo su cola. Gretel Pastetel, tu gallo orgulloso, estira las alas y canta ruidoso. Gretel Pastetel, ¿dónde están tus gansos? Gretel Pastetel, ¿dónde están tus gansos? Están en el agua moviendo su cola. Gretel Pastetel, tu gallo orgulloso, estira las alas y canta ruidoso. Gretel Pastetel, ¿dónde están tus gansos? Solo cacare hasta que llega la cena.